Hola a todos, en este video veremos los vuelos convertidos por Helmut Rahn en los Mundiales. Helmut Rahn, der Boss, nació el 16 de agosto de 1929 en Essen, Alemania, y falleció el 14 de agosto de 2003 a dos días de cumplirse después de cuatro años. Helmut participó en dos Mundiales, Suiza en 1954 y Suecia en 1958. En 1954 jugó cuatro partidos, convirtió cuatro goles, dos de ellos en la final, y se convirtió en campeón del mundo. En 1958 jugó seis partidos, convirtió seis goles, alcanzó el cuarto lugar y fue el tercero máximo goleado del Mundial. En total jugó diez partidos y convirtió diez goles, con un promedio de un gol por partido. Su primer gol lo convirtió en la estrepitosa derrota por fase de grupos 3 a 8 ante Ingría. Rahn puso un momentáneo 2-7. Su segundo gol lo marcó un cuarto de final en el triunfo 2-0 ante Yugoslavia. Marcó el gol definitivo. El tercer y cuarto gol los marcó en la final contra Hungría. Marcó el 2-2 parcial y el definitivo 3-2 que le dio el primer título a Alemania. Su quinto y sexto gol los hizo contra Argentina ya en 1958 por fase de grupos, convirtió el 1-1 parcial y el 3-1 definitivo. Su séptimo gol fue el definitivo en el empate 2-2. contra Chocoflogat. El octavo fue el parcial 1-1 en el empate 2-2 contra Irlanda de Norte. El noveno gol lo convirtió en cuarto de final con el triunfo 1-0 ante Yugoslavia. Su décimo gol fue el partido por el tercer puesto ante Francia. Convirtió el 2-4 parcial en la derrota 3-6. Ryan es uno de los 15 jugadores que ha convertido 10 o más goles en los mundiales. Aquí termina este video. Es el primero de una serie 16 con los más grandes goleadores de los mundiales. Un abrazo. Chao. 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 Gracias por ver el video.